¿Quién tiene ese audio que suena un poquito feo? Es que tiene dañado, creo, Gabriela Faría. ¿Estamos todos? Buenas tardes, Celina. A ver, están 22. Somos octavo C. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí está Abraham. Me falta Abraham, creo, ¿no? Abraham Mora. Ok, por favor, Mía, Sebastián, Luis y Leila, encienden la cámara. ¿Ya? Let's start. Good morning, teacher. Bueno, hoy tenemos nuestro aporte, ¿verdad? No. Toca mañana. Mañana. No, no, tranquilo. Tranquilo. Son unas caras que ponen. Ok. It's tomorrow. It's ok. Bueno. Bueno. Vamos a hacer algunas prácticas, ¿ya? Como les dije, va a haber un reading. Octavo. Sí, octavo. Simple present. Simple present. Simple present. Solo ese tema. Simple present. Affirmary. Negative. Questions. ¿Ya? La regla de la tercera persona. El verusiliar. Todo. ¿Qué más? Free time. La primera clase. Free time and some routines. Vocabulary. Ferrari. And el último tema. Aggress of Frequency. ¿Siguimos ese, no? Ya. Sí. Sí. Vamos con una práctica de reading, ¿ok? Vamos a ver. The city where I live. Vamos a poner. Ya. A ver. Alguien que siempre participa. Daniela. Aguilar. Read, please. The city where I live. Ok. Ok. ¿Dónde sale? Me sale la pantalla en negro. No se escucha. Sí, está bien. Me sale la pantalla en negro, ¿ya? ¿En negro? Ajá, no veo. Bueno. No veo. Vamos entonces, María Angélica Lino. My name is Clark, and I will tell you about my city. I live in an apartment in the city. Here is a post office where people mail letters. On Monday, I go to work. I work in the post office. Everyone shop for food and the grocery store. They also eat at the restaurant. The restaurant serves pizza and ice cream. My friends, I go to park. We like to play soccer at the park. On my free day, we go to cinema. Do see a movie. Children, don't go to school. On the weekend, no me voy a reír. On the weekend, on the weekend. Each day, go to the hospital when they are sick. The doctors and nurses take care of the team. The police keep everyone safe and happy to live in my city. Good, María Angélica. A ver, presta atención. Dejé la risa. Iniciaste y dijiste, tienes que decir, I will tell you about, no about, about my city. Apartment. Por acá, on Monday, si dijiste bien. I go to work. At the one. Algo que me... Ah, on free days. Tercer, segundo párrafo, segunda línea. Fridays. ¿Ya? Esos son días de la semana. Eso ya debes saber. Fridays. Y children, don't go. No, don't. Don't. Don't go. ¿Ok? Ahora, vamos con Ivani. Read, please. The city where I live. My name is Clark, and I will tell you about my city. I live in an apartment. Apartment. In my city, there is a post office where people, my letters, on Monday. I go to the court. ¿Qué pasó? ¿Se les fue la señal? Ivani. ¿Qué sé? Tell me. Este, ¿cómo se llama? Ya, ya sé. Ya puedo. Ya. Abraham. Good night. Perdón, no fue el internet. Ah, ya. Tranquilo. Cosas que pasen. A ver, este, Daniela. Read. My name is Clark, and I will tell you about my city. I love, I will, I love you. I go to work. Oop. Live. I go to work. My room. I went, I go to work. I work at the living shop for food, at the grocery store, they all eat at the restaurant My friends at IU to the park, we like to play soccer on the park, all the time, we do this What happened? Today is a moment, children do to you, a shower. When they work, each day people go to hospital, when they are sick, the doctor and not take care of the police, keep everything that I am happy to like my city. Okay, let's go Abraham, read please. I don't know where they are. Tell me. I don't know where they are. No, no, all, all. The city was alive. Ah. My name is Clark. Yes. The city was alive. My name is Clark, and I will tell you about my city. I live in an apartment in my city. There is a post office where people, my letters. On Monday, I go to work. I work at the post office. My letters. Everyone shops for food at the grocery store. They, eh. ¿Cómo se dice eso, profe? They. What else is the store? No, also. 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 They also. Y en el restaurante, el restaurante sirve pizza y el aire. Mi amigos y yo van a la parque. Nos gusta jugar a la parque. En el frío, vamos al cine para ver un filme. Los niños no van a la escuela en la semana. Cada día, las personas van al hospital cuando están enfermos. Los médicos y los médicos se cuidan de ellos. La policía está segura. Estoy feliz de vivir en mi ciudad. Muy bien, muy bien. A ver, a leer, por favor, igual como en español. Punto y coma son espacios para detener. Por ejemplo, I live in an apartment. In my city, there is a post office where people may let us. On Monday, I go to work. I work. ¿Ya? ¿Entienden lo que es importante en la lectura? ¿Por qué? Aquí no me acuerdo si fue Daniela o Iván y cuando iba a iniciar, no me acuerdo. Dijo. In my city, there is a post office where people may let us on Monday. Cambiamos el significado. Cambiamos el significado. Porque si yo le digo, there is a post office where people may let us on Monday. Es decir que solo hay una oficina cuando los people trabajan los lunes. ¿Ya? No es lo mismo que yo diga, there is a post office where people may let us. On Monday, I go to work. ¿Ya? Así mismo, como en español, necesitamos leer, hacer las pausas. Hacer las pausas tanto en punto, tanto en coma para entender. Ahora, también otra cosa. No solo es estar leyendo. Vamos a ir analizando. ¿Qué nos quiere decir? ¿Ya? Primero nos dice, por ahí apague el micrófono que se escuche en el fondo. My name is Clark. ¿Ya? Es alguien que habla, ¿no? Entonces, él se llama Clara. Entonces, él está contando. Y dice, I will take job of my city. Yo les contaré acerca de mi ciudad. I live in an apartment. No apartament. Apartment. ¿Ya? Ah, y entonces Clark vive en un apartamento. Vamos analizando. Y dice, In my city, there is a post office where people may let us. Hay una oficina de correos en donde se envían las cartas. ¿Ya? On Monday, I go to work. I work at the post office. Él trabaja ahí. ¿Ya? Esto, ¿por qué vamos analizando? Porque hay preguntas. Hay lectura comprensiva. Hay preguntas después del análisis. ¿Ya? Sigue. Everyone shopped for food at the grocery store. ¿Qué significa grocery store? En buscar en el traductor. Analicemos. ¿Qué se puede significar grocery store? Tienda. Tienda. Dice, everyone shops. Shops for food. Tienda de comestibles. De comestibles. De comestibles. De comestibles. Eso me suena a traducción literal. A ver. ¿Qué quiere decir? Pero estás diciendo en español ya. Ahora, dime, ¿qué significa una tienda de comestibles? Sí. El mercado, ¿no? ¿Viste? No es lo mismo. No es lo mismo. Hay que... Hay que tener cosas que son... Pero... Tienda de alimentos. Tienda de alimentos. Tienda de alimentos. Tienda de alimentos. Literal. Grocery store. Para que nos quede aquí a nosotros. Hablar un poco de... Guayaco, si podemos así decirlo. Grocery store es la plaza. El mercado. ¿Ya? En otros lugares se llama tienda de abarrotes. ¿Ya? Es donde le vas a comprar las verduras, el tomate, la cebolla, el pimiento. Bueno, todo para hacer la comida de la casa. ¿Ya? ¿Ya? Es la tienda. Es una tienda donde le vas a comprar eso. Las verduras. Todo eso. Everyone shops for food at the grocery store. ¿Ya? They also eat at the restaurant. ¿Ya? The restaurant service pizza and ice cream. My friends and I go to a park. ¿Ya? Mis amigos y yo. Go to a park. Miren como se dice, ¿no? My friends and I. Mis amigos y yo. We like to play soccer in the park. On Fridays we go to the cinema to see a movie. Children don't go to school on the weekends. Each day people go to the hospital when they are sick. ¿Qué significa sick? A medida de interpretación. Dice, each day, cada día, people go to the hospital when they are sick. ¿Cuándo uno va al hospital? Cuando está enfermo. Eso. Muy bien. Sick. ¿Qué significa entonces? Enfermedad. Enfermo. Enfermo. Eso. Cada día las personas van al hospital cuando ellos están enfermas. Muy bien, Ángel. The doctors and nurses take care of them. Take care. Esto. Take care. No lo traduzcan porque le van a salir muchas cosas. Take care. Significa cuidar. Los dos. Cuidar. Cuidar. The doctors and nurses take care of them. Cuidan de ellos. De ellos se refiere a las personas que están enfermas. ¿Ya? Ese es el nivel de interpretación. ¿A qué significa them? ¿Qué está reemplazando el them? ¿Ya? Them es para las personas que están enfermas. Que en la oración anterior la nombró. La última oración dice, the people. The police keep everyone saves. Keep. ¿Qué significa keep? ¿Qué hace la policía? Keep everyone safe. Patrullar. Patrullar. Y cuando realiza, cuando patrulla, ¿qué está haciendo? Operativa. 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 Esecución. Vigilar. Por ahí. Ajá. Vigila. Mantiene. Keep significa mantiene. Mantiene a cada uno a salvo. Seguro. ¿Ya? The police keep everyone safe. Keep. Mantener. The police keep everyone safe. Pero mantener de... No es mantener que... De... De conservar. No de conservar, sino de mantener de... De estar seguro. ¿Ya? De... Ajá. Una palabra más precisa como patrullar ahí en el contexto de policía. ¿Ya? La última oración. I am happy to live in my city. ¿Ya? Ok. Ya que entendimos el... El reading. Ok. Vamos a contestar. Let's go to answer the questions. Question number one. Where does Clark work? B.. B.. B. B. V.. B, V, 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 V. B. ¿Seguro? D. Lep. D. Leparment. Leparment. A ver, a ver, chicos. A ver. Vamos otra vez. Pongan atención por favor. Dice, I live in an apartment. ¿Qué te está preguntando? ¿Dónde trabaja? Work. Acá él dice, I live. No es lo mismo. Me decían grocery store. Dice, everyone shop for food. Compren la compra para la comida en the grocery store. Entonces, no. Dice también, in the cinema. We go to the cinema to see the movie. Él no va a trabajar. Él va a ver una película. ¿Dónde él va a trabajar? On Monday, I go to work. I work at... Work office. Eso. Ah, ya. ¿Qué pasó, chicos? Tómese un cafecito. Está dormido. No me he. Where do people buy food? In the grocery store. Ahora sí. Question three. When does Clark go to the cinema? Monday. 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 ¿Al cinema? Ah, no. ¿Cuándo va al cine? Friday. 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 Viernes. Friday. Friday. Uy. Yeah. Question four. Who keeps everyone safe? The police. 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 The police no existe. The police. ¿Ok? Poli. Poli. Ahora, ¿qué significa who? ¿Quién? ¿Qué digo? Perdón, pero... ¿Quién es? ¿Quién? Muy bien. ¿Quién o quién es? Excelente. Question number five. How does Clark feel about this cinema? Happy. 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 Very good. Excellent. Happy. ¿Ya? Professor, ¿así me está dando lectura comprensiva en la prueba? Sí. En la prueba va a haber una. Así mismo. Va a tener que leer y escribir. Vamos a dejar este en su cuaderno, por favor. Escriban esa... Esa lectura. Let's go. En su cuaderno o en su carpeta, ¿no? O en su portafolio digital. Tiene que estar al día ese portafolio. Digital, su cuaderno, carpeta. Y lo pasamos ahí, ¿no? Ya mismo abro una asignación y ahí lo pongo. Pero ya mismo. Que la siguiente tengo aporte. Escribete. Te lo pongo. Escribete. Gracias. 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 ¿Ya terminaron? No, profesor. Todavía no. Ok. ¿Me dicen por qué? Para comenzar a bajar las ciencias? Gracias. En caso de que alguien no pueda copiarme, ¿me puede subir esta lectura por el modo? Por ti. Ya. Qué bien. Listo. Ya la subo. Gracias. 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 ¿Cómo se llama la página donde usted nos enseña las actividades? No la escucho. Se la escucha bien bajo, mija. Dígame más fuerte. ¿Cómo se llama la página donde usted nos enseña las actividades? Yo utilizo varias páginas. Ya mejor le enseño. Aquí le estoy poniendo. Ustedes ya saben que no es ninguna actividad ni nada, sino es lo que tienen que copiar. ¿Ya? Octavo C, ¿no? Ahí. Aquí. Língua. A veces uso agenda web. A veces uso Linux Training. A ver, tengo por acá... English grammar. Ya son varios. No, no me gusta coger de algunos porque algunos temas explica uno mejor que otros. ¿Cómo se llama? Bueno. Gracias. 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 Nos quedan solo 10 minutos. Si todavía no terminan, ya no nos conectamos y siguen escribiendo. Voy a bajar para que puedan copiar las preguntas, que es lo más importante, porque en el modo está el reading. Copien las preguntas así mismo con sus... Dejen el espacio, escriben la primera pregunta, escriben así mismo, con sus literales, todas las otras opciones, y encierran, enmarcan, le subrayan. Profesor, voy a bajar un poquito más para ver la pregunta 4. Ya. Profesor, es que quiero dar la pregunta 1. Profesor ¿puedo escribir la pregunta y solo la respuesta o...? No. No. Ya estoy diciendo, Ángel, que con todo, preguntas y opciones. No voy a parar de la cuarta. No voy a parar de la cuarta. Ya, un momento. No voy a parar de la cuarta. No voy a parar de la cuarta. No voy a parar de la cuarta. No voy a parar de la cuarta.